Bienvenidos a Inventario 20.1, hoy desde el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que desde hace ocho décadas busca que la UNAM sea conocida y reconocida alrededor del mundo a través de la enseñanza del idioma español y de nuestra cultura a los extranjeros. La certificación del idioma, la formación de profesores y el apoyo a mexicanos que radican en otras partes del mundo son otras de las funciones a las que se dedica el CEPE. El español, la historia, el arte y la literatura de México son las cuatro líneas de trabajo de este centro que cuenta con sedes en Estados Unidos, España, Francia y otras partes del mundo, además aquí en México, en Ciudad Universitaria, Polanco y Taxco, y donde se cumplen los objetivos de esta instancia universitaria que fue fundada en 1921 como Escuela de Verano por José Vasconcelos. Y desde aquí comenzamos con una probadita de lo que veremos el día de hoy en Inventario 20.1. Las vacunas protegen a la población de enfermedades a las que estamos expuestos y la creación de una plataforma de vacunas podría ayudar a atacar diversos virus y epidemias y además, según expertos de la UNAM, estas vacunas podrían ser aplicadas directamente a las personas sin necesidad de hacer pruebas con animales. Paulina nos platica más sobre esta herramienta. Esta plataforma que contiene distintas sustancias se podría combinar con algunos virus para elaborar vacunas que ataquen tipos de gripa, enfermedades virales y también para contrarrestar los efectos por veneno de alacrán de forma más rápida y económica. Esto es una plataforma que puede servir como ejemplo para producir anticuerpos contra lo que ustedes quieren. Una de las grandes ventajas que descubrimos es que el anticuerpo que generamos también reconoce proteínas de células dendríticas humanas. Eso significa que eventualmente se podrían hacer experimentos con miras hacia la obtención de una vacuna también que proteja al humano y que proteja también a otros tipos de animales. Esta plataforma, que en un inicio fue pensada para combatir la gripa aviar en pollos y gallinas, podrá llegar a aplicarse a otros virus incluso más fuertes que la influenza H1N1 propagada alrededor del mundo años atrás. Estos virus infectarían animales a la población, siendo una fuerte amenaza. Durante el proceso de investigación del Dr. Lourival Pozani, junto a su equipo de trabajo del Instituto de Biotecnología de la UNAM, encontraron una forma más rápida de atacar al virus y tener la respuesta inmune. Estas pruebas fueron hechas en ratones, pollos y gallinas, animales que adquieren estos virus y pueden transmitirlos a la población. Estamos usando el conocimiento que tenemos de lo que se llama DNA recombinante, a ver si podemos, en lugar de depender de esos animales para hacer las vacunas, podemos hacer directamente en los otros laboratorios. Para que estas vacunas se puedan aplicar, se necesitan ensayos clínicos y hacer pruebas en personas, además de contar con el apoyo monetario por parte de empresarios y gobierno. Diversos virus como el de la influenza H1N1 y la aviar han atacado animales y personas causando problemas de salud e incluso la muerte. La población mundial está expuesta a sufrir epidemias y pandemias de gripe, sin saber el momento y la fuerza con la que pueden actuar. Y lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos, contar con las herramientas adecuadas para poder prevenir este posible brote. Generar anticuerpos, generar vacunas universales que nos permitan estar protegidos contra todas estas distintas cepas de influenza. Especialistas recomiendan vacunarse y no subestimar los riesgos, además de tener buenos hábitos de limpieza y evitar lugares contaminados con estos virus. Para TVUNAM, Paulina Gómez. Los galites son hierbas silvestres que son muy apreciados por las comunidades rurales de México por su alto valor nutritivo. La Facultad de Medicina de la UNAM encontró que además contienen algunos extractos que permiten controlar enfermedades como la gastritis. La gastritis es una de las enfermedades más comunes en México y de no recibir el tratamiento adecuado puede ocasionar enfermedades mortales como el cáncer gástrico o úlceras pépticas. Investigadores del UNAM confirmaron que extractos de tres especies de quelites podrían controlar la gastritis y otras enfermedades relacionadas con la bacteria Helicobacter pylori. Esta investigación es parte de un proyecto multidisciplinario encabezado por la Facultad de Química con el objetivo de reinsertar esta planta milenaria en la dieta de los mexicanos. Entonces, esta parte médica lo que tenía como objetivo era tratar de darle a los quelites un valor agregado a su valor nutricional. Entonces, a partir de ahí surge el trabajo que yo hice, que fue determinar la actividad de un cierto grupo de quelites contra la bacteria Helicobacter pylori que, como ya saben seguramente, es la causante de la gastritis, la úlcera y parte importante del cáncer gástrico. Estas hierbas silvestres tienen un gran contenido de fibra que es muy importante para el funcionamiento del intestino, además de ser ricas en proteínas, vitaminas y minerales. Las tres especies que fueron seleccionadas para ser estudiadas fueron el chepil de la zona de Oaxaca, Chaya de Yucatán y el alache de la zona centro-sur del país. Entonces, nosotros lo que encontramos fue que unos extractos, los de diclorometano-metanol, de estos tres quelites, de alache, chay y chepil, inhibieron el crecimiento de la bacteria al 100% y fueron mejores que el metronidazol, no que la clorhidromicina ni que otros antibióticos, solamente que el metronidazol. Sin embargo, el hecho de que yo ya tengo inhibición abajo de un antibiótico comercial, bueno, es una cosa muy importante. Lo que hago es poner a la bacteria, poner diferentes concentraciones de estos extractos y determinar lo que se llama la concentración mínima inhibitoria del crecimiento. Esa concentración lo que me permite decir es qué tan potente es un extracto con respecto a antibióticos que yo ya conozco. Después de encontrar los componentes de quelites que pueden ayudar a controlar la gastritis, el siguiente paso es realizar pruebas con animales en el laboratorio. Luego de este proceso, el equipo multidisciplinario buscará más apoyo y recursos para continuar con la investigación. Los quelites son uno de los alimentos menos estudiados a pesar de las propiedades que poseen. También pueden ayudar a prevenir enfermedades degenerativas y la vejez prematura. Batman, uno de los personajes de cómic más conocidos, cumple este 30 de marzo, 80 años y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de la UNAM lo celebra con distintas actividades en las que participan varias instancias de la UNAM. Enseguida los detalles. El hombre murciélago, el vigilante de Gotham, el justiciero encapotado y el caballero de la noche. Batman, superhéroe humano, sin poderes, que no viene de otro planeta, que adquirió fuerza y valentía por sí mismo y que cada noche enfrenta una realidad. El crimen en Ciudad Gótica se mantiene vivo después de 80 años. Ha trascendido las fronteras, ha trascendido las épocas, ha demostrado una capacidad de adaptación. Se ha modelado dependiendo de la época, de la cultura en la que se encuentre. Es un personaje que tiene mucho que decirnos. La UNAM se convierte en Ciudad Gótica para realizar el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica con el tema Felices 80 Batman, que reúne a la literatura, la psicología, victimología y otras disciplinas para celebrar la imagen de este icono del cómic. Vamos a tener conferencias en las que van a estar glorias de nuestra literatura, como son Benito Taibo o Vicente Quirarte. Van ellos a ofrecer la conferencia inaugural sobre la figura del héroe en el imaginario popular, desde la mitología hasta nuestros días. Creado en 1939 y publicado por primera vez en el número 27 de la revista Detective Comics del Universo DC, Batman es una figura emblemática creada por Bob Kane y Bill Finger, que sigue siendo uno de los detectives enmascarados más importantes de la época. Se incorporaron muchas áreas, la Facultad de Artes y Diseño, TV UNAM, Radio UNAM, la Filmoteca de la UNAM, todos fueron haciendo aportaciones. Vamos a tener una pasarela de cosplay, de disfraces, podríamos llamarlo así, hecha por alumnos de la Facultad de Artes para el Diseño. Van a desfilar como si fueran villanos de Batman, lo vamos a tener aquí. Este encuentro también busca acercar a los jóvenes a la lectura y motivarlos a tener una aspiración relacionada con un personaje que sea de este mundo, un arma viviente contra el crimen y la injusticia. El cómic puede ser un puente para que un joven acceda a otros tipos de historias, a otros tipos de narrativa y definitivamente tiene grandes, grandes poderes y tiene muchísimas posibilidades. Felices 80 Batman tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario de la UNAM y en la Facultad de Artes y Diseño de Xochimilco, del 30 de marzo al 5 de abril. Para TV UNAM, Paulina Gómez. Y ahora nos vamos al antiguo Colegio de San Ildefonso, donde se exhibe la exposición ESOM, Arte, Ingeniería, Arquitectura, una muestra multidisciplinaria que reúne a los profesionistas que crean ideas innovadoras para construir los edificios más altos de todo el mundo. A través de bocetos, croquis a mano, esculturas interactivas, inmersión en video y más de 30 maquetas estructurales, la muestra internacional ESOM, Arte más Ingeniería más Arquitectura, captura el pasado y presente de esta compañía de expertos que se enfrentan a nuevos retos cada día. El estudio ESOM de Chicago ha realizado muchos proyectos estructurales, pero sobre todo ellos dicen que desarrollan ideas. Tienen un statement cuando hacen el diseño de las estructuras y dicen que ellos tienen que diseñar estructuras tan bellas que ningún arquitecto se atrevería a cubrir. Esta exhibición busca demostrar que montar los edificios más grandes en nuestras ciudades es un trabajo colectivo entre ingenieros, diseñadores y arquitectos que buscan desafiar a la naturaleza. Ejemplo de ello son los proyectos más recientes e innovadores que tiene la compañía en México, Estados Unidos, China y otras partes del mundo. Vemos maquetas y sistemas constructivos diferentes en función de las alturas. Eso es lo que nos enseñan aquí. Nos dicen cómo, qué tipo de sistema constructivo se usa para un edificio de dos niveles o qué tipo de sistema constructivo se utiliza para un edificio como el que vemos aquí al frente, que es el edificio más alto proyectado, que es de un kilómetro, o atrás de él el más alto construido, que es el Burkhalifa. Imagínense qué divertido para cualquiera poder ver estas estructuras y entender las ideas y conceptos de los ingenieros. El recorrido de esta exhibición es también el proceso a seguir para la construcción de cualquier edificio, desde la idea del diseño, el desarrollo de los conceptos y su aplicación en las maquetas. Cada una de las salas muestra un compendio de la práctica de ingeniería estructural de SOM y su integración con el diseño arquitectónico, así como la relación que guarda la arquitectura con las artes visuales. Para Tebonam, Jassi B. Jiménez. En nuestra postal de hoy, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia nos habla sobre artesanías. Enseguida una pausa y volvemos con más aquí a Inventario 20.1. No te vayas. ¿Cuánto valen las artesanías mexicanas? Más de lo que pagas por ellas. Las artesanías materializan la identidad cultural de una comunidad en piezas que a veces no son valoradas. Los artesanos buscan subsistir a través de su talento. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expertos proponen un diálogo entre artesanos, académicos y autoridades para valorar el trabajo artesanal y generar una iniciativa de ley que lo proteja. Gran variedad de idiomas y de acentos se escuchan aquí en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, donde se ofrecen diversos programas de intercambio académico que permite a los estudiantes acercarse a nuestro idioma y a nuestra cultura. Me llamo Ji Young y soy de Corea del Sur. Hola, soy Jaime, soy de Australia, Sydney. Soy Alice, tengo 21 años y soy de Sydney, Australia. Por medio de convenios académicos, la UNAM abre sus puertas a cientos de jóvenes extranjeros que deciden realizar intercambios académicos para aprender a hablar español o para continuar su carrera profesional. Ellos eligen México por su gran riqueza cultural. Mi nombre es Ayush, soy de Indio, estoy aprendiendo español en CEPE en la clase de Español 4. Mi nombre es Nayde Luncibaja, tengo 21 años, justamente los cumplí aquí esta semana. Estudio Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Durante su estancia no solo aprenden el uso correcto de la lengua española, parte de su experiencia también se enriquece al conocer y apropiarse del lenguaje coloquial de la cultura mexicana, con una diversidad de palabras y significados. Me encanta ahorita, esto es como lo que más me gusta, porque es como, tiene un significado muy particular, no es ahora, no hay como un, no se puede traducirlo en inglés, es como una cosa muy mexicana, yo creo. Entonces, hay algunas palabras que me descolocan un poco y que al principio no entendía muy bien, como por ejemplo, un compañero, estábamos poniéndonos de acuerdo por una exposición y me dice, cámara, yo. No hay una palabra que no me gusta. Me gusta mucho la manera de que muchas personas dicen español. Es muy rápido, es, yo pienso que es un poco romántico español. Sí, no es fácil, es muy difícil, pero es muy atractivo aprender español. Sin nada de mal. Mi favorita palabra, por supuesto, es güey, me gusta mucho. Este semestre, la UNAM dio la bienvenida a 481 estudiantes extranjeros provenientes de 27 países, que complementan su formación en distintas escuelas y facultades. Estos jóvenes llevan su proceso acompañados de alumnos integrantes al programa UNAMIGO, que pertenece a UNAM Global y facilita la estancia al estudiante tanto dentro de las aulas como fuera de ellas. Porque los coreanos nos saludan mucho o no son amables mucho. En Centroamérica, como yo soy de Costa Rica, crecimos con una parte muy importante o con México presente siempre. Solo que a veces los mexicanos son tan amables y son, que a veces estoy un poco, ¿por qué quieren ayudarme? Ellos son un poco peligrosos o algo así. Hay un momento aquí, en enero, donde alguien robó mis posiciones, pero hay alrededor de cuatro o cinco personas que me ayudan. El Centro de Enseñanza para Extranjeros es una entidad académica que responde al dinamismo y diversidad cultural de la población que recibe. Un 10% de sus alumnos llega por los convenios de colaboración que establece la UNAM con universidades extranjeras. Otros tantos vienen al CEPE por recomendaciones de jóvenes que ya se han formado en este lugar y han manifestado una grata experiencia al unirse a esta comunidad universitaria. Para TVUNAM, Juliana Malagón y Paulina Rubio. ¿Cuáles son los beneficios de la poesía? ¿Cómo es que un lector se convierte en escritor? El director de la Academia Mexicana de la Lengua y académico de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace más de cuatro décadas, nos comparte algunas experiencias y su vocación por la palabra escrita y hablada en la siguiente entrevista. Te quiero hasta el último confín del universo, te quiero hasta la última estrella de la Vía Láctea, te quiero hasta el punto eucino donde Jasón buscó el vellocino de oro. Y yo no sabía obviamente lo que era vellocino, ni lo que era confín, ni lo que era Vía Láctea, pero yo me daba cuenta a los seis años, cinco seis años, que las palabras me granjeaban afecto, me granjeaban identidad. Ser miembro de una familia numerosa le valió al doctor Gonzalo Celorio, nacido en la Ciudad de México en 1948, dedicarse a pensar, practicar y sentir las palabras. Cuento una anécdota muy familiar, yo soy el undécimo hijo de una familia de doce hermanos, y cuando a mí me preguntan, ¿cómo te decían de chico, chalo? Digo, no, a mí no me decían chalo, pero ¿cómo te decían? Pues me decían chiquillo de mierda. Yo nunca dudé de mi vocación de escritor, nunca dudé de que la palabra era para mí la redentora. Después, claro, seguí más o menos la ruta que siguen todos los escritores. Obviamente leí las novelas de Salgar y las novelas de Julio Verne. Después me aficioné mucho a la poesía. Después hice durante un buen tiempo ya en la preparatoria, bajo los auspicios de la universidad, mucho teatro. En la época en que dirigía el teatro el maestro Enrique Ruelas, que fue el fundador del Festival Cervantino, hice teatro también con Héctor Azar, y alguna vez tal vez tuve la vacilación entre estudiar literatura y estudiar teatro, pero pensé que estudiando literatura podría ser teatro y no al revés. Entonces me dediqué a la literatura, al estudio formal de la literatura, que no es incompatible con la creación literaria. La Facultad de Filosofía y Letras no forma escritores, se lo digo siempre a mis alumnos, pero sí forma lectores. Y no conozco a ningún escritor que no sea lector. No todos bailamos, no todos componemos música, todos hablamos. Y hacer que ese instrumento, que es el común de todos los seres humanos, adquiera una dimensión artística, pues tiene su complejidad. Es un español mexicano muy rico, hay que consultar el diccionario de mexicanismos. Rico en voces, pero rico también en acepciones, en giros, en sentido del humor, en ironía, en sarcasmo, en muchos matices. La verdad es una expresión muy rica de la lengua. Cuando me preguntan si soy egresado de la UNAM, digo que no, porque desde que entré nunca he salido. Este año cumplo 45 años de ser profesor de la facultad y muchos años de ser profesor de tiempo completo. Es la universidad para mí un gran nutriente. Lo que conozco de la lengua y de la literatura de nuestra lengua, pues se lo debo fundamentalmente a la universidad nacional. Actualmente, el 90% de los empleos a nivel mundial requiere conocimientos básicos de tecnología y aunque tendemos a pensar que estas carreras son desarrolladas por hombres, existe una opción para que las mujeres intervengan en esta brecha digital que se llama laboratoria. Vamos a ver de qué se trata. Durante años, el sector tecnológico ha sido ocupado en su mayoría por hombres. Apenas dos de cada diez mujeres se desarrollan en este campo. Laboratoria es una empresa que busca transformar la brecha de género, capacitando a estudiantes o egresadas de cualquier carrera y universidad que estén interesadas en acercarse al sector tecnológico a través de un curso intensivo de programación web. En la laboratoria lo que hacemos es buscar mujeres que tienen un potencial enorme de aprendizaje y que quizás no han tenido las oportunidades que hoy les permitan tener carreras prometedoras. Y así es que hacemos una convocatoria donde ellas aplican y una vez que encontramos ese talento, las invitamos a participar en nuestro Bootcamp, que es un programa de seis meses donde ellas aprenden a programar y también desarrollan habilidades blandas que les permiten tener un mejor desenvolvimiento en el mundo profesional. Proveniente de Perú, Laboratoria llegó a México en 2015 y desde entonces ha capacitado a cientos de mujeres como programadoras con el objetivo de que al finalizar el curso, sus egresadas puedan colocarse dentro de alguna empresa del ramo tecnológico. Tal es el caso de Scarlett, quien después de seis meses logró integrarse como diseñadora web. Me llegaron ofertas de empleo, es por el talento, por el potencial, no tanto como por certificaciones. Entonces eso te da, las ofertas que me han llegado es como para apoyar diversos productos en el área de UX, en diversos niveles y es como wow, ahorita hay opciones, todas las opciones son hermosas y tengo un trabajo que hago. La laboratoria se encuentra en cinco ciudades, Santiago de Chile, Sao Paulo, Lima en Perú y México, con sedes en Guadalajara y la Ciudad de México, donde alrededor de 230 mujeres se han formado y gracias a ello, las egresadas cuentan ahora con un empleo formal, autonomía financiera y estabilidad laboral. Las empresas nos buscan interesadas en crecer sus equipos de tecnología y encuentran en el perfil de las laboratorias un perfil que no solamente trae la parte técnica, sino que trae el mindset o la cultura necesaria para poder imprimir a esos equipos de tecnología esta agilidad. La siguiente convocatoria de laboratoria está disponible hasta el 5 de mayo a través de su página de internet. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Como cada semana los dejo con algunas recomendaciones para que ustedes decidan qué hacer durante los próximos días y yo los espero aquí en la próxima emisión de Inventario 20.1. Adiós. 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 Adiós.